Para Tauro, Tauro fíjate algo, tenías tiempo trabajando porque para ti lo más importante es una de esas cosas el dinero, el sentirte estable con la parte monetaria y esos últimos tres o cuatro meses del año habías estado como dudando de que las decisiones que tomaste eran certeras o no Estos próximos meses, yo diría que hasta el primer trimestre del año 2020, tú vas a estar como recibiendo paulatinamente los frutos de lo que sembraste y comienzas por fin a avanzar de una manera un poquitito, un poquitito más rápida en los temas financieros y a recuperar el dinero perdido Yo te diría que van a ser un crecimiento, es como ir subiendo escalones, pero también hay que hablar del eclipse porque aquí Tauro está Urano, mi amigo Urano es impredecible, absolutamente impredecible Y en el desorden económico que pueden tener en este momento, porque después del caos viene el orden pues viene el reordenamiento económico y Urano va a estar muy activo en ese eclipse ¿Cómo? ¿Cómo lo va a activar? En, vamos a decir, si puede ser benévolo, sí, va a haber mucho desorden económico Claro Caída de cosas, de proyectos, pero luego se le va Y va a buscar además que nos hagamos cada vez más responsables de nuestros procesos porque de alguna manera, le ha estado diciendo a Tauro, no es la responsabilidad del otro, es la responsabilidad tuya la que tienes que asumir Exacto Entonces, sí, me cambian la figura de poder, pero es que debes asumir también tú Y poner orden para que el caos sea menos sorpresivo Dios mío, arregla tus gavetas, mío Dios mío, arregla tus gavetas, mío Así que ya antes, así que después del caos sea menos sorpresivo OEM